Buen día Esta casa es un quilombo Es vacaciones Está Manuel atacando a Gusti Recién corrimos al de los churros, pero Manuel lo logró Yo salí casi en bolas No sé, pero le hice una gesta así Y después Manuel lo corrió Con mocos y todo Te despertaste y dijiste El churrero Porque están re ricos los churros Los acaban de preparar Es que deben estar calentitos Cubrimos una forma de levantarlo Manuel, la única forma Espera que salga corriendo Tenía 4, 11, 11 y 4 Para tener agua Los cortecan los bostezos Lo único que se escucha es ruido de churros Está calentito, está espectacular Estaba como para meterse el agua O churro O churro Me cobró Me cobró el mismísimo dueño De los churros ¿Cómo sabés que era el mismísimo dueño? Porque tenía nombre especial Darío Gastón Benedetti me lo cobró Tiene nombre del dueño De terrateniente El que vende los churros El que se está haciendo millonario Estoy vendiendo churros Bueno, miren el outfit playero Pollera La remerita esta La estoy estrenando esta remera Nunca la usé Y vamos, nos vamos para la playa Me mata porque se fueron todos Me esperó mi mamá nada más A ver tu piluso Se está nublando además Ayer hizo un frío terrible No se podía estar Tuvimos muchos días de playa igual Así que no nos podemos quejar Ah, de esto no mostré nada Miren el complejo Tienen varias casitas Allá en el fondo está la parrilla Donde estuvimos haciendo asado Acabo de dar cuenta de que estaba con el rodete este Porque me puse protector Peinada Me va a quedar mejor Esto es lo más peinada que voy a estar todos estos días No tengo manos para peinarme igual Voy a quedar así Vamos, perducha Uy, creo los perritos Son muy chiquitos No sé, son muy chiquitos Creo Chihuahua, no sé qué era Había unos perritos muy lindos Era la mamá esa, ¿no? Los otros eran cachorritos Los otros eran medio cachorritos Pero eran diminutos Hay que pesar un kilo cada perrito Eso Más chico que Kira Bueno, no los encontramos Nos vamos a ir a otra playa Tengo miedo, es la primera vez que traigo la cámara a la arena Así que esperemos que vuelva viva Entera Ay, qué cinematográfico todo A ver qué Hola Están sacando fotos Hola Hola Y acá armamos la carpa Con Manu Con Agus Acá vamos a aprovechar a guardar todo Y está lindo Hace frío Hace un poco de frío Todavía no nos metimos al agua Está fría el agua, eh Está fría el agua Una pelotita Sí, me re gusta cómo se ve Me cae mojando Me cae mojando Me cae mojando Me gusta cómo se ve la arena acá Bolita de fraile Matecito Son del topo churro Del topo churro Del topo churro Manuel está hace 17 horas diciendo El topo churro Hay un mate para mí Hace lo tuyo Manu Topo churro Hace lo tuyo Es que es muy rico Dilo tuyo Está re dulce Está re dulce Vamos Que dormido Además no escuchó el siluato Y dijo El topo churro Y salió corriendo Y salió corriendo Es que los churros de la mañana Apenas te levantas Son mucho más ricos Son los más ricos del universo Son mucho más ricos Son mucho más ricos Porque además están crojantitos Están calientes Todos están calientes Cuando los compras en la playa Ya están medio chiclos Están medio gomosos Es verdad En casa también ¿Sabías cuál es? Es 5 Es 5 Che, un vlog de 5 Está enoja Gracias Se está enojando No, ni hubo ganas No, ni hubo ganas Las valientes se están metiendo al mar, eh Ahí van Se van a cagar el frío Hay bastante gente metida igual Le van a pegar a alguien Le van a pegar a alguien Le van a pegar a alguien Tengo frío, tengo frío nos vamos a animar a meternos igual Manuel y Agustina van a ser los valientes igual que Delfina Delfina ya se ha metido tengo unas palabras, ¿Delfina estaba frío? no, nada mentira, está mintiendo, está mintiendo para que nos metamos me voy a meter corriendo chau, me voy a meter corriendo porque hace mucho frío y si no, lo pienso y no lo pienso no está tan fría como pensábamos así que nos vamos a meter un vasito más hola amiga hola, llegó el momento del panchito, miren le puse todo, le puse cheddar, mayonesa, ketchup bueno, empezó el pozo para enterrar a Delfi no sé si a ver, pero es un pozo interesante ¿se va a enterrar completa? si, con la cabeza afuera ah, bueno, cuerpo completo a ver, yo le tiro desde acá de la pancha para abajo cuidado el pelo, el pelo no listo listo la niña enterrada hola hola amigos, acá este es mi primer Fernet igual miren lo que traje traje el combo completo traje el fernetito y las empanadas estuvo muy bien estuve muy bien está re áspero saluden, eh chau playa chau nos estamos volviendo ya 6 de la tarde más o menos, sí chau estuvimos literal todo el día bueno, estamos yendo a comer unas papitas y unas rabas y tomar alguna cervecita a algún barcito todavía no sabemos a dónde vamos pero vamos a ir a algún barcito estábamos entre ir acá al faro que lo tenemos acá en la esquina y si no ir a otro que es re lindo que tiene todas unas tatuas de sirenas pero no, vamos a ir a chumar los presos a ver en qué andan y de mientras se están sacando fotos acá dale, mírenme están posando hace media hora me gusta este bar, sí este es Windy es un barco pirata vamos a ver el barco sí, vamos ahí está mamá viendo los precios ay, me remuestran todos los detalles que tienen filmé ahí abajito es un montón de barril 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 es una escalera ahí está Mica subiendo las escaleras ponete ahí entre medio de los piratas saluda a Delfi hola no rompas nada, por favor está lindo el pirata ahí tomando cervecita bienvenidos a animales educados no sé si hay educados no sé si hay educados no sé si hay educados y acá está el barcito les mostramos muy bonito muy bonito miren acá qué bonito miren la sirena bueno, dimos tantas vueltas y terminamos en el faro miren qué lindo el lugar donde estamos se ve ahí la playa ahí la buena noticia nos dieron mantitas miren esto es más tierno porque hace frío la mantita hace frío yo tengo frío tuve todo el día frío normalidad hay papitas hay rabas uno de los ricos cervecita vamos vamos si coges la tiraría encima pero no hace nada aceite hola me cago de frío 15500 me recaudo hace un frío hay mucho viento normalidad estoy por filmar acá y miren esa decoración como la cortina falsa me distraje ya se hicieron 11 11 y 10 de la noche fuimos a comer en la tarde después nos volvimos yo dormí una siestita una siestita no sé como a las 8 de la noche y ahora estoy esperando que llegue Marcos que ya está a mitad de camino me habló hace un ratito y me dijo que estaba en el atalaya así que para mí va a estar llegando fácil porque está viniendo en moto y va a estar llegando a las 2 de la mañana una o dos de la mañana así que nada voy a filmar cuando llegue y después nos iremos a dormir me imagino que nos vamos a ir a dormir directo porque no creo que haya nada abierto a esa hora yo por las dudas ya compré unas empanaditas y unas cosas para comer porque dudo se ríe y que le pasa se me ríen de fondo que maldita me cagan la filmación si se ríen si se ríen del acti que hacen ahí se ven en las pantallas de los celulares nada más pero se ríen como focas se ríen como focas es mamá hola te vi en línea también y dije a este está llegando no, siento el cuerpo no mentise el cuerpo, te duele la espalda Me diré todo Qué paja A dormir, a dormir Así como estás a la cama Sí, quiero recuperar la temperatura corporal Y los músculos O sea, siento Las manos, ¿cómo me lo sentís? Vibración, frío, todo junto Temblando Ay, no, ¿por qué? ¿Por qué lo hicieron tan lejos? ¿Por qué lo hicieron? ¿Más cerca? ¿Por qué lo hicieron tan lejos?